El deporte de la S Me gustaba mucho el deporte, me atraía y siempre, bueno, creo que conforme pasaba el tiempo me he ido poniendo diferentes objetivos que ha sido poco a poco, creo que nadie se lo espera, pero más que esperar son sueños. Sueñas con llegar si te gusta lo que haces y mucho caro se ha cumplido. Alberto llegó aquí con 19 años, lleva muy joven y evidentemente creo que tiene una gran proyección. Se ha convertido ya en el panorama internacional uno de los mejores jugadores del mundo y creo que en ese sentido, tanto a nivel nacional con la selección como en el FC Barcelona nos está dando mucho y espero que siga así. Es un jugador 10 en el entrenamiento, en el día a día, compromiso, dedicación, esfuerzo. Yo creo que es un ejemplo a seguir por la dedicación que tiene en el compromiso de los estudios y en el trabajo del día a día en el deporte. A mí el water polo creo que lo más importante que me ha importado en mi vida ha sido el compromiso, el compromiso que he tenido que tomar con mis compañeros y con los entrenadores porque hace que cuando eres más joven te tengas que hacer más responsable y creo que pasa en muchos casos con los deportistas. Y bueno, esto te ayuda a mejorar, te ayuda creo que a centrarte y creo que me ha ayudado mucho el water polo y el deporte en general y me seguirá ayudando sin duda. Y bueno, esto te ayuda a tener que hacer más Gracias por ver el video